de la cual afecta mucho, dicen los dueños, a la economía de los barcos. Al afectar a la economía de los barcos y poner en riesgo el trabajo del sector del fresco, el sindicato ha tomado una decisión de acompañar a que se drogue esta ley. En este caso, acompañar al sector empresarial. Sí, porque nosotros sin acompañamiento a la Cámara Pesquera, al no ingresar a la provincia de los barcos, nos quedamos sin trabajo automáticamente y afectaría a más de 800 familias, lo que es el sector de los marineros, capitanes y todo lo que lastiva, el sector fresco. Más los camioneros que hacen carga del traslado de mercadería, más la pesquera que recibe ese pescado y la producción que hace la gente. O sea, es un efecto dominó muy importante el hecho de la economía que surge a partir de todo esto. La situación que está viviendo el país, hoy todos la conocemos, es muy grave, no hay trabajo, no hay ingresos. La familia del estirador tiene una etapa de producción por la temporada de langostinos, que son 3, 4 meses, y al no trabajar esta gente, afecta a la economía personal y familiar de cada individuo, y está yendo a la parte de no trabajar, porque si no trabajamos en esto, no hay otro trabajo. A las 15 horas se va a llevar a la legislatura el proyecto que se convirtieron los políticos que estaban ayer con los sindicatos, y para sacar una resolución a la cual van a pedir una derogación, una reunión de urgencia para derogar la ley. Así que estamos esperando a las 15 horas que se saque esa resolución, y de esa resolución nosotros el día abierto vamos a manifestarlo en la legislatura.